La importancia de la gira del campo. ¡Hola! Hola Luis, ¿cómo estás? Aquí pensando. Tanto tiempo pensando. En la importancia de la gira del campo. ¿Cómo? ¿Qué me dices tú de esa gira donde fuimos ahora último? ¿Allá? ¿Cómo lo diste? ¿Cómo lo presentiste tú eso? Mira, a mí me gusta ver y analizar los proyectos o diferentes eventos desde una perspectiva distinta a la mejor. No en forma exclusiva de mi parte, pero sí me gusta verlo de esa manera. ¿Por qué tanto éxito? ¿Por qué llamó tanta la atención de lo que fue esta gira del campo? Principalmente de Lupillo, ¿no? Porque vaya, entre Juan, su hermano y Lupillo fueron los que comenzaron esta gira y de ahí pues se agregó Chiqui, se agregó también Don Pedro. Le propuso en este caso, Juan, a diferentes compañías armar lo que es esta gira del campo, ¿no? Y eso es muy bueno. Las personas o las empresas que dijeron sí. ¿Por qué? Porque son personas emprendedores. O sea, empresas emprendedoras que se animan a intentarlo. ¿Por qué? Porque no había un precedente, no se había hecho algo como esto en el pasado y bien podía haber sido todo un fracaso. Pero fue un éxito y eso ya estaba predestinado. Sí, y sabes que me gustó ver a la gente ahí sentaditos, tomando su agüita, pasándolo bien, cantando. Eso es como un relax para ellos, ¿no? Sí, y fíjate que de alguna forma... Y los premios también ganaron premios. Oye, dos motos... Televisores. Televisores, laptop, el iPad. A mí me encantó. Los seguros que involucran también para lo que eran las motocicletas y cantidad de otras cosas, porque aparte estuvieron regalando cupones de 200 dólares para diferentes supermercados y demás. Bueno, aparte de todos los piciadores que había, los mariscos... Jarritos, el camaronazo, Adriana's Insurance e incluso también el tequila de Jenny Rivera. Exactamente. Ahora, ¿por qué tanto éxito? ¿Por qué el éxito? ¿De dónde llama la atención? Porque mezclas diferentes cosas. Número uno, la música, ¿no? O sea, el llevar un show a un lugar que... Que nadie va. Nadie va. ¿Por qué? Porque todos quieren estar en el escenario más perfecto, ¿no? Y no ensuciarse las botas ni los zapatos, claro, ni nada. Entonces, el llevar el escenario hasta allá, aparte llevarle, atender a quien atiende, ¿no? O sea, en este caso al trabajador del campo. El poder vaya a aprovechar una desgracia, en este caso a la pandemia, y convertir vaya a algo bueno. Pero es importante, o sea, qué bueno que Juan hizo eso, porque es importante ver a la gente reír, salir de su rutina, del trabajo, del cansancio. Y yo lo encontré súper bien, ¿eh? Claro, claro. Ahora, aparte de todo, el crear nuevas oportunidades, eso se llama tener visión. Tener visión, ¿por qué? Porque me imagino, y no lo estoy, no estoy completamente seguro, pero es usando el sentido común. Alguna vez, me imagino que estaba él ya sea todavía dormido y pensó, soñó y se levantó y tengo esta idea, vamos a hacer esto. Se lo propone a Lupillo y eso es, aparte de tener visión, tener la capacidad de crear de la nada. Exacto. Porque para muchas personas, puedes decir, oh, tengo una gran idea, y no, eso yo ya, yo lo pensé antes. Pues es que una cosa es que lo penses, otra cosa es que lo hagas. Y hacerlo, claro. O sea, entonces, puedes tener la mayor... Y ve a toda la familia Rivera también ahí trabajando de par a par. Claro, claro. ¿Cachá? Y eso también es... Claro, o sea, fíjate que ahorita que mencionas eso, en una de las entrevistas, a Rosy le preguntaban de cuál iba a ser su función en lo que era la gira, ¿no? Y lo comentó y se me quedó grabado, o sea, dice, no, mi función y lo que yo voy a hacer, mi contribución a este evento es servir. Yo voy a estar atendiendo a la gente. Y el día viernes que estuvimos ahí, precisamente, estuve mirando la función de ella, que era precisamente lo que dijo. Exacto. El llevarle a las personas que estaban como invitados o como ganadores de este evento, el llevarle las botas, el llevarle la comida, el llevarle los premios, estar atendiéndolos. ¿Por qué? Porque la labor que hizo ella es tan importante como la labor que hizo Lupillo, de estar cantando el escenario. ¿Por qué? Lo que hizo Juan. Mira. Lo que hizo la familia de Juan también. Tú viste también de que no es tampoco tan sencillo. No. Porque mucha gente de muchas partes del mundo. Mira, yo fui a mirar, estaba ahí, iba para allá un ratito y ya me cansé. O sea, y yo me imagino ellos, la señora de Juan, toda la familia ahí unida y trabajan. Y no solamente la familia, o sea, era un mundo de gente para organizar el evento. Exactamente, para armar el escenario, puedes armar ese escenario y todo lo que contrae también eso, ¿no? Entonces eso es lo grandioso precisamente de esta gira, de que no solamente, oh, la gira del campo y es Lupillo cantando el escenario. No, 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 o sea, el éxito es, aparte de llevarle un show musical por medio de internet a gente de todas partes del mundo, es el poder crear, generar y llamar la atención de diferentes empresas. De diferentes empresas y, y aparte de todo, también es tener la, la paciencia. ¿Por qué? Porque de repente hay mucha gente que es aborazada. No sé si sepa lo que significa eso o a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Vamos a decir que una persona aborazada es que cuando ven que algo está funcionando, exageran en querer más. Y no, o sea, ¿sabes qué? Es, nos apegamos al plan y sí hubo algunas otras empresas que se, que se sumaron, pero con calma, con calma. ¿Por qué? Porque. A mí me encantó mucho el, 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 también el panorama, el campo, ver los melones en la tierra. Sí, descubrir, descubrir, descubrir este. Descubrir que los melones están sembrados en la tierra. O sea, o sea, hablando en serio, o sea, yo nunca había ido a un sembradío, ni de nada, ni en mi remota vida, en ninguna parte de, de, de eso, ni a, ni a cosechar, ni nada. O sea, y yo tampoco nunca busqué en internet si los melones estaban en la tierra o no, en el árbol, no sé. Y yo llego, y yo llego, llego y veo un montón de cositas así. Y yo le digo a don Pedro, don Pedro, los melones vienen, están sembrados en la tierra. Se pone a reír porque, o sea, es que, es que de verdad, no sé, o sea, o yo nunca me di el espacio de buscar de dónde viene. Hasta eso, o sea, el poder precisamente entender, aprender y, y mirar de que no solamente es, eh, esa cámara o ese celular que, que cualquier persona puede nomás prender. Y ya, y ya ver el show. Si te fijaste también, en este caso, Juan, que era el que, el, el encargado, la persona que, que, que hizo lo que fue todo este evento, estuvo también al pendiente, segundo tras segundo. Sí. De estar, este, al pendiente de qué canción es el que va a tocar. Exactamente, qué canción viene. Dando las instrucciones, estar escuchando el menúterio. Y tiene su minuta, ¿eh? Claro. Del quien empieza, quien... Y, y estar al pendiente de que todo lo demás esté funcionando perfectamente. Desde el... Exacto. O sea, los monitores, el micrófono, este, todo, o sea, se, se requiere de, de conocimiento y de verdad, este, experiencia, también diría yo, ¿no? De, de, en, en el mundo del entretenimiento para poder crear este tipo de... También quiero decirte algo, no soy tan, que no sepa tampoco de algunas frutas que están en el árbol, en la uva. Porque, o sea, Juan, está, por favor, ubícate. O sea, no, pero eso fue, yo, o sea, yo estaba fascinada en el campo. Es que como yo nunca voy a esos lugares, entonces, entonces, la, 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 la frutilla también está en el campo, en la tierra. No, mira, uno, uno va, uno va por la carretera y ves nada más los, los sembradíos al lado, ¿no? Y no se da uno cuenta realmente de todo. Es que yo nunca había ido. Tú sí, yo creo que tú sí, ¿verdad? Sí, claro. Ahora, esto, esto es bueno porque no solamente se le da la importancia y la atención debida a los trabajadores, que de verdad, son labores muy, muy, muy fuertes, muy pesadas. Pero a la misma vez también es muy bueno el poder entender lo que decían desde el inicio, en este caso Lupillo y Juan, el, el reconocer el, el trabajo de esas personas, que son las que no importa a qué hora sean y qué día sea, la fruta o las verduras ya están para ser cosechadas y no esperan. Tienen que ir en ese mismo rato a cosechar todo eso. Y son labores, como te digo, muy pesadas. Entonces, ahí es donde entendemos precisamente lo que ellos querían describir en su momento. Ahora, ¿por qué también el éxito? Y en una de las entrevistas también Juan lo mencionó. No es tampoco en forma de exclusividad o prepotencia, pero no sería lo mismo de que cualquier otro, un proyecto igual con cualquier otro artista o con cualquier otro productor, en este caso hablando de Juan como productor, funcionaría. ¿Por qué? Porque ellos saben, por la experiencia vivida, porque Lupillo trabajó en el campo, sabe exactamente lo que es. Don Pedro también me contaba. Don Pedro trabajó en el campo. En los melones. ¿Cómo que le dicen pizca? Sí, sí, pizcar. Pizcar. Pizcar es, oh. Ya, reconectar lo que es el, la fruta, ¿no? Entonces, no hubiera funcionado con cualquier otro artista. Yo pienso que el proyecto se hizo y tuvo tanto éxito porque fue el artista o los artistas ideales para tal proyecto. Y el personal, el que creó lo que fue toda la producción y todo el proyecto, fueron precisamente las personas indicadas. Por eso, precisamente, el éxito de esta gira en el campo. Estaban ahí sonidistas, la persona que tiene que, bueno, las chiquillas que estaban ahí también regalando tacos, las bebidas, todo, todo, ¿no? Todo de una forma, de una forma profesional. Así es que, pues fue grato. Bueno, vas a tener que llevarme más al campo para que vaya a echar la onda de dónde sale la fruta y cuáles son las que están en el... Eso es lo importante, precisamente, de que generó el interés, y lo vemos en ti. Sí, a mí me encantó visitar el campo así. De saber más. De saber. De saber más el poder, este, aprender todo eso para poder reconocer la labor de la gente. Y esto da también pie para poder, precisamente, ir a otros tipos de trabajos. Por ejemplo, no sé, granjas, donde procesan los huevos, las gallinas, donde procesan la leche. La leche, ¿no? Donde procesan las carnes también. O sea, hay cantidad de diferentes industrias que nuestra gente trabajadora, pues vaya, lucha día con día. Como dice este canal, son realidades de la vida, que yo tenía que haberlo sabido, pero ahí estamos, nunca es tarde para aprender, ¿no? Claro, claro, claro. Así que va a tener que llevarme más al campo, por ejemplo. Sí, definitivamente. Y invitar a las personas, ¿no? Que vayan y vean, precisamente, lo que fue ya este concierto, va a estar en el canal de Cintas Acuario. Eso sí también es algo importante, de que este último concierto va a estar en el canal de Cintas Acuario, en el canal de Don Pedro Rivera. Exactamente. Para que puedan disfrutar de lo que fue este show completo. Sí, ahí están todos. Ya. Ok. Vámonos para el campo. Y gracias por estar en realidad después. Y ya sabes, tienes que llamarme más al campo. Vámonos. De nada, solita. Bye. 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 Bye.